Jasmine tiene 15 años Respira con aletas de pez Jasmine es tan delicada Sus ojos son dos gotas de té Anoche se escapó de casa Sin notas, sin porqués Jasmine tuvo mucho, mucho lujo Hoy empieza en un burdel Andy se largó pensando Peor que en casa nunca estaré Andy se piró del barrio Buscando a quien tenerle fe Y su corazón extraño Dado vuelta en el parquet Se ha sufrido mucho, 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 mucho daño Es momento de largarse a correr Ahí voy, aún siento esa sensación Ahí voy, ese touch en el alma Ahí voy, irse por primera vez Las cosas no cambiaron tanto Rosa se quedó en San Pablo Haciéndole a un amigo un favor La cogieron con dos kilos Antes de que despegue el avión Rosa es una buena Es una buena chica Con un gran corazón Cuando se soltó Del brazo mi amor Algo en ella se rompió Danny tiene un cuenta Gotas De gotas que no caen al mar Si le quitan las pastillas Hay voces que empiezan a hablar Un cable conector Director Con algo más allá Nadie quiere irse muy pronto Para no volver jamás Ahí voy Ahí voy Llegando a ningún lugar Ahí voy Yo sigo al remango Ahí voy Canalla de corazón Las cosas no cambiaron tanto Ahí voy Con mis muertos Con mi dolor Ahí voy La vista adelante Ahí voy Cayendo en la tentación Las cosas no cambiaron tanto Ahí voy Y vos venís conmigo Ahí voy Caballero errante Ahí voy A ver si me te juego un pulso A ver quién se mete más tragos esta noche Las cosas no cambiaron tanto Ahí voy Pateando en la tempestad Ahí voy Echando abogados Ahí voy Yo también me escapé una vez Las cosas no cambiaron tanto Las cosas no cambiaron tanto Las cosas no cambiaron tanto Quieres momentos Quieres momentos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Llegando a ningún lugar I direもし La luz Ahora está Llegando a 잖as No no Anybody V染 ¿Qué cariérate Me No T Gracias por ver el video.